Buenas noches amigos, yo me llamo Andrés, les voy a contar lo que vamos a hacer Quiero presentarles a mi nueva banda, todos somos brothers, pero yo soy el que manda No por la hueva, yo soy el más viejo, el más lacroso, también el más perfejo No me quejo, porque la paso bien, si mi gente está contenta, estoy contento también Muy contento, y con mucho movimiento, primero en el dragón, después en el sargento Pero, soy un borracho prudente, no manejo, tomo para evitar los accidentes Y así, me la paso toda la semana, primero con mi flaca, luego busco a tu hermana Mmm, no te lo comes a mal, esta media borrachita te la quiero cuidar muy bien Bueno, si quieres también Nos sentimos muy contentos, porque siempre estamos viviendo el momento Es que tenemos la concha de llevar la camiseta de Juerguero en el pecho Por más que digas que estamos mal, seguramente tú te vas a apuntar Si estás un poco aburrido, aquí nos vas a encontrar Aquí a mi derecho está mi hermano Rolo, cuando toca la guitarra deja a todos dirolos Mi compadre es un genio del reggae, toca monstruo, mientras no se la pegue Oye Andresito, ¿qué te pasa? Cállate y vete pa' tu casa No sé por qué te pones tan tosco, y encima me quemas el kiosco Yo por mi lado estoy vacilado, recontra contento, bien toñao Me estoy divirtiendo como un condenado, tomao pasado, bien armao Qué bonita que es esta farra, yo colaboro tocando la guitarra Si todavía no sabes quién es Rolo, solo escúchate, esté solo Ese que está atrás te parece un pajarito, no es otro que nuestro hermano Algarito Últimamente se ha vuelto actor, puta madre De lo peor Oye Rolo compadre, ¿qué pasa cuñao? Así no son las cosas, te has equivocado Mira brother, tú eres mi causa, pero así no es la vaina, pausa Estás celoso de mi musculatura, que viene acompañada de esta linda figura pa' concha Toco música sabrosa mientras tú te pareces a Mercedes Sosa Dime si te estás divirtiendo, si estás escuchando lo que estás diciendo Todos aquí nos queremos divertir y nos vamos a quedar hasta morir Nos sentimos muy contentos porque siempre estamos viviendo el momento Es que tenemos la concha de llevar la camiseta de cualquier en el pecho Por más que digas que estamos mal, seguramente tú te vas a apuntar Si estás un poco aburrido, aquí nos vas a encontrar Y sé que los últimos serán los primeros, pero en este caso es el más deseo Puta, amigo para el lujo, como la besta del tufo Carajo Algarito, puta madre, tú sé que te pasa compadre No te voy a mandar al carajo, pero ahora no toco el bajo No toco, pi Para que le cuente a toda esta gente, de quién es este rostro tan buen mozo Tú cantarás tus dos canciones, pero yo también canto Y con dos de ramones, para concha eres medio lento No puedes tocar y cantar al mismo tiempo En cambio yo toco y canto y con eso encanto Si todavía no sabes quién soy, también me he recurcido tocando Pink Floyd Ahora estoy rompiendo mucho más, porque estoy tocando Los Terribles Jacks Nos sentimos muy contentos porque siempre estamos viviendo el momento Es que tenemos la concha de llevar la camiseta de cualquiera en el techo Por más que dirás que estamos mal, seguramente tú te vas a apuntar Si estás un poco aburrido, aquí nos vas a encontrar